Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! ¡Y me han morido SAC! ¡LOVEY! ¡REDOBLO DE TAMBORILLOS! 3, 2, 1... ¡SUSTO! El modo este me pone muy tenso, ¿eh? Chiquito, ¿qué te está pasando últimamente? Cuéntame. Que tryhardeas, tío. ¿Que tryhardeo yo? Sí. Voy a poner la mejor torreta del mundo. ¡Va! ¡Lavada! ¿Mi torreta da asco? ¿Mi torreta da asco? Sí, ¿no? No sé, yo la veo bastante bien, ¿no? ¡Pues cuando vaya mandándome cosillas! Yo me muero ya, ¿eh? ¿Cómo te vas a morir ya? Sí, tío. Me están entrando. Pero si no te he mandado nada. Sí, sí, algo sí me han mandado. Están entrando ya, tronco. A ver, yo tampoco te creas tú que voy muy bien. ¿Qué es esto? Es horripilante este mapa. Vale, ahora, venga. Sí, muy bien. Bien, vamos. Eso ya está. ¿Y esta qué me pasa? ¿Ahora cómo me aguantas eso? Yo, sobra. Así. ¿Y tú? Bueno, porque claro, dinero tengo un cojón y medio. ¿Qué? Pues que te puedo mandar muchísimos verdes. Y ya tienes que empezar a manejar eso. O sea, te van a empezar a colar infinito. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, este juego es asco. ¡Hala! ¡Hala, qué pozo! ¡Hala! ¡Hala, qué suelo! ¡Ya está! ¡1-0! ¡Pero tío, te llegan! ¡Hasta no te llegan, tío! Gracias, chiquito. La verdad que empezar dándome esta ventaja es un hándicap, tío. Está muy bien. Pero es que te estaba enviando paquetes de verdes y no te iba. Que algo tienes puesto aquí, ¿eh? ¡Tres! Voy a tener dos. Te estaba enviando paquetes de verdes y no te salían en el mapa. ¡Tres, dos, uno! Que me den algún ítem bueno, ¿no? Pues toma. Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas que estamos aquí como pa' tirar... ¡Peras al olmo! Esto por aquí. Está claro que jugamos con distinta estrategia. Sí. La tuya no está mal. La verdad, o sea... Yo también la haría. Encantado. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Atacuela, dirías, ¿no? También que... Hay que hacer un pequeño copy-paste aquí. Muy importante. Siempre que vas a ir pelado. Siempre me copias. ¡Hombre! A ver... Viendo que ya se me cuelan... Creo que igual no es que me copies, es que... O lo hago o me voy pozo, ¿sabes? ¿Y tú qué tal vas? Bastante bien. ¿Para qué te voy a engañar? Bastante post. Bueno, ya lo veo, ya. Eh, ¿por qué me echas? Toma, los 50% también pa' ti. Por puto. Nada. Cuidado. Cuidado que hay, de repente estoy viendo cómo... Cómo se me cuelan. Y a mí, y a mí. Estamos pendientes todos de este susto. Vale. O sea, yo creo que lo tengo. Los cañones, tío. No paran de tocarnos, tío. Cuando es helicóptero, es helicóptero. Los cañones son horribles, no hay. Es lo único que te puedo decir. A ver, estoy mandando cositas. ¿Qué tal? Esto. Defiendes bien, ¿no? Bueno. Ahí vamos. No, no, defiendes muy bien. Cosa que me está sorprendiendo bastante. Para ser tú, ¿no? Vale, ¿qué te piensas? Tía, esos que se cuelan ahí... Ha sido como un poquito de dolor. Muy bien, muy bien. Sobra. Vete bien, chaval. ¿Qué es esto? Ay, paisano. Pero vete con gusto. Otra vez, toma. Espectacular. Pues para que no tengas mucho dinero ahora, ¿vale? No, la verdad es que me jode, ¿eh? Y me gusta que te joda. Me da la mitad, literal, tú. Sí. Pero que tú me la has estado mandando durante cuatro años, ¿sabes? Ya, pero al principio. Jódemelo, ¿no? Vale. Es una duda que quiero saber, tío. Jódemelo al principio, al final. Eh... Hostia, qué susto, ¿no? Venga, vamos a pillar esto. Qué pesado copiando. No, no, no. Lo tenía ya preparado, ¿eh? Eso es así. Sí, hombre. Porque... Vale, 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 vale. Ojo, nada, nada. Espérate. Espérate. Esto es increíble. ¿Por qué no van? No lo sé, pero... Te he mandado a muerte, ¿eh? Y te sigo mandando. ¡Hola! Estás en pequeños problemas. No, no, no. ¿Cómo que no? Que sí, que sí. Y tanto que sí. Ya está, ya está. Mira, 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 mira. Mira cómo te van acercando. Mira. Aspiradora, tú. De Maris. Aspiradora, ahora lo está absorbiendo absolutamente todo. Está mal, ¿eh? Vale, vale. Ahí te cobran. Ya está, ya está, ya está. No, no. O sea, no voy a parar. No voy a parar hasta que no sea infinitamente tarde. Digo que igual... Puedes ir parando, ¿eh? Creo que... A ver, ¿tú? ¿Cómo vas? ¡Uuuh! Muy jodido, ¿eh? Muy bien el ataque, pero la defensa... Eh, no he entendido qué era... ¿Con qué me parabas los camuflaos? Ah, ah... No, ah, ah, no. Macacos, macacos, macacos a muerte tiene que poner. Cago en la hostia, macho. No, ya está. Bien, bien, GG. Tres, dos, uno. Uf. Este lo obvio. Gracias, otra vez. ¡Apa! Oye, podemos tirar para atrás porque trae el cañón ya de una vez. No, no, un ninja, un ninja está bien. Un ninja está bien. Gracias, el ninja. Horrible, el ninja. A ver, a ver quién lo coloca mejor. Bueno, claramente... Aquí me gusta, ¿eh? No puede estar puesto. Ahí me gusta, ahí. No sé. Va. No te voy a engañar. Tú me dirás. ¿Estamos? No sé, nos acaba de mandar cosas. Para ahí es no sé qué. Estoy reventado ya. Esta partida va a durar. Te digo que... Te lo digo. Sí. A ver, yo creo que así ya lo puedo llegar a defender. Oye, en medio año lo que me has mandado, tronco. Eso, ¿no? De verdad es como joder, ¿eh? Medio año, ¿eh? Bueno. Vale, está muy bien puesto el cañón. Otro cañón, de verdad. Es que cada vez que veo los cañones es como... Uf. Qué pereza de cañón, tío. Estaba mal. Ahora sí me mejoro esto y ya nos quitamos el problema. Ahí está. Problema solventado. Muy bien. Es horrible. Es horrible. O sea, te lo prometo. Horrible. Es que da asco, tío. Tenemos dos más. ¿Qué es Gouge? ¿Gouge? ¿Dónde pone Gouge? Ahora, mira, ¿lo les? Gouge. No lo sé. Pero, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que hace realmente eso? No lo sé. Cobrarnos la vida entera, ¿no? De cosas. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Lo que sí que estoy entendiendo es que... Yo voy pelado, ¿eh? Sí, a TST está empezando a liar. A ver qué pasa si hacemos el upgrade este. Y le damos a este botón. ¿Qué pasa, tú? Vale. Me gusta, ¿eh? Ojo, que vienen en pack. Ahí tengo unos paquecitos. No pasa nada. No, no, lo defienden muy bien, ¿eh? Creo que bastante bien, sí. Y en el momento que tenga el Jiu-Jitsu este, caga Dios. Vamos, vale. Verde te saco. Verde me sacas. ¿Cuánto tienes? 1.900. Bueno, pues a ver, tampoco te creas tú que estás tan sobrado, ¿eh? A ver, también te digo que yo no voy bien. Yo estoy ahí un poquito rayado, podríamos decir. Ahora ya sí que voy sobrado. Eso no me importa ahora mismo. No me importa nada. ¿Y a ti te importa? Tú estás poniendo mucho Jiu-Jitsu ahí, ¿eh? Sí. Demasiado. No me gusta. Vale, uno de estos. Te va a ir muy bien. Vamos, dinero, dinero, dinero. Aprende algo dinero. Dineros, dineros. Uf, ¿qué hacemos? Pues yo no sé tú, pero hay muy sobrado. Qué maravilla. Nada, 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 nada. Cero, cero. Nada, 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 0%. Sí, pero bueno, de momento aguanto. Así que no ha habido pequeño mercancé. He visto el susto, he dicho, vale, ni de coña. ¿Cuánto verde tienes? Ah, sí que me sacas. 3.500. Sí, me sacas un poquillo. Una mía. Sí que me sacas. Joder, me has dejado jodido. Jodido es la palabra. Es que el cañonaco que los stunean es brutal, ¿eh? El cañonaco toca bastante los huevos. Muy bien. Vamos, nos puede venir de puta madre. Mejor. Lugius. Pesado con la nube esta de Klox. Que no se puede sincronizar las fotos. Yo creo que voy bastante bien. No, no, voy yo mucho mejor, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, tío. ¿Y qué ves que yo no tenga? Tú tienes unas cuantas moabes, ¿verdad? Pero ¿y pa' qué? ¿Pa' qué? Ya te lo digo luego. Vale, vale. Pero... ¿Cómo vamos? 1-1. ¿Vamos 1-1, Ney? Es la pregunta. Eh, hostia. Sí, ¿no? Yo te he ganado la del campo ese de fútbol. Y tú no has ganado otra. Vale. Bueno, 2-1 te va a ganar ya que ahora. Pero ya vas claro mangas verdes. Te voy a más claro mangas verdes. Vamos a empezar a meter. Cosas de estas. Yo no te creo, ¿eh? Es que no me crees. Que tienes tantísimo dinero, como has dicho. Sí, 5.500 ahora. ¿Qué, campeón? ¿Qué me mandas ya? Nada, 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 nada. Mira, 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 mira. Qué maravilla. A ver. Mira, si no hacemos uno de esas ya está, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Sí, la verdad es que la humillación acaba de ser vastísima, ¿eh? De las gordas. De las de dolor de pecho. Sí, bueno, pues a ver cómo defiendes esto. Pues nada, pues igual que me has hecho tú. Hostia, eso igual. ¡Hala! Llegándolo tiene sentido, ¿eh? No, no tiene ningún tipo de sentido. Sí, sí, mándame lo que quieras. ¡Qué pozo! La, 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 bien defendido con las moabs. Te paro con el ninja. Qué humillado de partido. Aquí se ven los ganadores, ¿eh? Ojo que me la paras. Te voy a parar. Venga, pozame. Pero, escúchame, ¿cómo has ahorrado 50.000? Buah. Fue así increíble. No, no, en serio, de verdad. Explícanlo porque tenía cero. O sea, ¿cómo has ahorrado 50.000? Tú estás enfermo. 2-1. He ahorrado. De verdad. 2-1, eso estoy, campeón. Por favor, que no haya más cañones, tío. Más pa' bueno de esos. Tú dirás. Me estoy dejando al lado. 2-1. Como haya un cañón, tiro pa' atrás. Hola, tío. No, cañonajos. Tiro pa' atrás. Tiro pa' atrás, en serio. No, no, no. Joder, es horrible, tío. Joder, joder. Pero tú no entiendes que esto es lo peor que hemos visto en nuestra vida. Joder, está bien. Mira los cañones que lanza lo que les cuesta en llegar. Es horrible. Ya, ¿estás lejos? Mira dónde se ha puesto el franco, chiquito. De lejos. Esto por aquí. Yo tampoco entiendo nada. De verdad. Tal cual. 540. A ver, el cañón va muy bien, ¿eh? El cañón sí que es verdad que va bien. Va muy bien, de hecho. El tuyo mejor. Cuando no te prende alguno, pues se viene el problema. Vale, ya he puesto dos. Veo bastante bien esa elección. Sí, porque ya se me empezaban a liar. Me les quiero muchísimo. Qué susto, ¿eh? Sí, sí, empiezan a colarse, ¿eh? ¿Se hará algo así? Tiro un pull. Tiro aquí una piña. Vale. Yo creo que eso... Nada, no les pasa nada, ¿eh? Esto es horrible. Pues ahí estamos, ¿no? O sea, podemos decir que... Pues estamos ahí. Intentando hacer cosas. Es un poco cruzado eso. No, no, eso no hace nada. No, porque son cañones. En fin, claro, son petardos. Intense todo el bus. Sí, creo que me venían muy bien. Tú vas mejor que yo, no sé por qué. Pues no lo sé, porque tendré más cosas. No, no, tus explosivos son la hostia, tío. Qué horror de partidas, Ney. De verdad te lo digo. O sea, horripilante, tío. Horripilante. Odio estas partidas. No hay una tropa que diga, oh, me encanta. No, no, esto es un 0%. Vale, vale, vale. No, no, está bien, coño. Dios, 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 qué locura, ¿no? Tú vas muy bien. Sí, la verdad es que... Ah, porque ya creo que lo entiendo, ¿eh? Lo de los corazones... Está ahí, ¿eh? ¿Presente? Está muy doloroso. Es una cosa de los corazones que está... Vamos, vamos, vamos. ¡Qué bien, coño! Los negros, ¿eh? Los negros aguantan la petada esa. ¿Cómo vamos? Dos, dos. Dos, dos. Ay, nos la jugamos a la última. Escúchame, te voy a decir una cosa. Ya, pero... Los dos tenemos opciones de saltar lo que caiga. No, no, no. Sí, hombre, está hasta la polla. No ha habido ni una que me haya gustado. Tres, dos, uno, ya. Vale. Oh, me gusta, ¿eh? Let's go. Venga, vamos a jodernarla. Vamos a potas a sufrir. Para una posición buena para el boomerang, te digo yo cuál es. No, 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 gracias. Mira. Bueno. El ricochet. Fíjate que nos falla. El ricochetini. Oh. ¡Cosa! Ecochoque, ya empieza. Venga. Vamos a jodernos la puta vida, claro. Muy bien. Muy bien. No, no, muy bien, ¿eh? Mío se traba un poco, ¿eh? No sé cómo es. Me dices que lo pones de puta madre. Está puesto bastante... A ver, esto voy a hacer. Quickshot. ¡Hostia, qué rápidos! Ah, bueno. ¡Ah, bueno! Abuelo. Ah, bueno. Vale, el boomerang no está mal. Es una unidad, en principio, muy buena. Lo es. Doy fe. Vale, para, ¿eh? 1300. Un poquito de cochoque de esos. Que sé que te gustan. No sé qué es mejor. ¿Es el boomerang que tenemos o el mago con el rayo? Tú lo estás defendiendo bastante bien, ¿eh? Sí. Porque ya lo he puesto muy bien. Sí, claro. Te digo que... Cuidado lo que estoy haciendo yo, ¿eh? Yo me lo estoy pasando de puta madre ahora mismo. Tengo dos. ¿Y yo? Pues ya ves. Mira cómo se está diciendo. Nada, que rebota hasta el infinito. Es la hostia. No, no. Todo el mapa es. Míralo. No tengo que esforzarme. No. Ya lo hace el solito. El tío. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? A ver, igual se empieza a liar. Oye, cochoque. Madre mía, no me da dinero. Increíble. ¡Hala, hala, hala! Que estoy sin dinero durante mil años. No, no. Esto es horrible. O sea, me estoy dando cuenta de la peligrosidad del momento. De momento, aguantamos. Hostia, te has puesto un brazalete. Sí. Ahí, si ahora te quedas sin dinero, ya verás lo que jode. Ojo, cañones. Sí, el cañón. Bueno, a ver si cobrar algo de dinero. ¡Hala, sí, llevo rato! ¿Hola? Sin cobrar, es increíble. Hay que vergar, ¿eh? Eh, ¿por qué no atacan? ¡Eh! ¿Por qué no atacan? ¡Vamos, vamos! Explícamelo, explícamelo, de verdad. Lo explico. El de arriba, el de arriba. ¿El que de arriba? Había una cosa de camuflajes. Vale. Vale. Es que te acabo nada. Chavales, por fin me ganan en mi canal de vuelta. 3-2, ¿no? Sí. Odio, de verdad, escúchame. Odio las cinco partidas que hemos jugado. No ha habido una tropa que diga, hombre, por fin. ¡No! Cañones por todos los lados. Pochos. Eh, petardazos de esos que lanzan al aire que no ves ni la bala. Esas unidades son horribles. Francos, de todo. Chavales, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si queréis más globillos hay que dejar unos cuantos me gustas. Suscribiros al canal y en la descripción del vídeo tenéis el skin club para los amantes de Counter. 15% de bonos. ¡Nos vemos, Ney! Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!